La alcaldesa del Alto, Eva Copa, califica de político el paro cívico por el Censo 2023 que se cumple en Santa Cruz debido a que en el encuentro convocado por el presidente Luis Arce, el representante del departamento cruceño habló más de escaños antes que la redistribución económica en beneficio de la población. Es político, es político, miren ya empiezan a hablar de escaños, no han hablado en ningún momento de plata, no han hablado en toda la exposición que ellos han hecho de su propuesta del Censo, en ningún momento ellos han hablado de la redistribución económica, más bien este punto entró a la conclusión al concluir la sesión que dijeron que vamos a tomar otros parámetros de medición para la redistribución económica en temas del pacto fiscal. Pero ni ellos, ni La Paz, ni Santa Cruz habló del tema económico y que queremos nosotros, te reitero nuevamente César, las autoridades, plata, plata de acuerdo al crecimiento vegetativo, pero también los datos para hacer una mejor planificación urbanística, pero plata para poder subsanar o poder ver el tema de la salud, educación y otras cosas que se requieren en nuestra ciudad. Yo los convoco a que puedan ser menos intransigentes y también ser más amplios en temas del censo. Están peleándose nuestros hermanos de la ciudad con la provincia, no pueden decir que los municipios no son parte de Santa Cruz, también son partes como si yo negara a La Paz o negara a Laja. No, 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 estamos muy equivocados, este tema tiene ya fondos mucho más políticos porque no están dejando gobernabilidad, darle gobernabilidad al presidente Luis Arce y tampoco a nosotros. Están haciendo subir la canasta familiar, César, el fideo, el azúcar, el arroz, la carne. Entonces, la gente es humilde, mi ciudad, mi ciudad vive de al día de lo que ellos venden, un peso, dos pesos, para ellos pues es demasiado para poder llevar su canastita familiar. Así que nosotros convocamos a que pueda cesar la violencia en Santa Cruz porque mucha gente en la reunión del viernes, César, decían, estamos preocupados por nuestros hermanos porque tenemos familiares que viven en Santa Cruz y en estos momentos no nos podemos comunicar con ellos, no les podemos mandar encomiendas porque están bloqueadas los ingresos a Santa Cruz, no se puede caminar incluso en el centro. Entonces, yo creo que hay que ser menos intransigentes para poder llegar a una solución. Según Evacopa, todas las autoridades quieren dinero de acuerdo al crecimiento poblacional para que puedan atender las necesidades en diferentes ámbitos como la salud, educación, caminos, entre otros, por lo que el acuerdo de dejar la fecha abierta para que los técnicos la definan en 30 días es la mejor determinación. No se puede contentar a nadie, lamentablemente es así. Y cuando uno va a una negociación no es a ganar, sino es decir a consensuar, no es que yo me voy y me voy a imponer con mi fecha, no. Es por eso que en esta reunión de alcaldes y gobernadores que ha habido, hemos estado más de 300 municipios, y no todos masistas, les diré. Otra cosa es que prime la racionalidad, ¿no? No podemos permitir nosotros ver a una ciudad hermana en este tipo de conflictos donde lamentablemente el que más sufre es el ciudadano de a pie. Es por esta razón que al finalizar la reunión donde hemos escuchado diferentes criterios de los municipios y las gobernaciones, hemos decidido dejar la fecha abierta, ¿no? Se ha decidido darle 24 horas, como dijo el rector. Yo aplaudo la posición del señor rector por haber venido, tener el valor de haber venido a este encuentro plurinacional de autoridades, donde él ha expuesto su plan, que tenía su propuesta para el censo, y obviamente hemos subido, no hemos bajado, pero todo se marcó al respeto, ¿no? Y de igual manera, él nos ha solicitado de que podamos dar 24 horas para que se pueda reunir con el comité interinstitucional y nos pueda dar una respuesta. Esta fecha abierta que se queda, porque no había ni 23 ni 24, es para que se dé 30 días a los técnicos, entre universidades, los equipos técnicos de las ciudades y de las gobernaciones, que ellos puedan ver el cronograma de lo que es el censo. Pero yo decía ahí, si el gobierno nos está diciendo que puede ser el censo el primer trimestre del 2023 y en octubre con los datos preliminares nos van a dar la distribución de plata, pues está perfecto, porque la plata deberíamos de llegarnos el 25 y nos van a llegar con datos preliminares el 24. ¿Qué queremos nosotros las autoridades? Queremos plata, de acuerdo al crecimiento vegetativo que tenemos, al crecimiento de la población que nosotros tenemos para mejorar educación, mejorar salud, caminos y otros que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, yo escuchaba por parte del rector, o al menos que yo haya escuchado mal, decía, está bien que den la plata ahí, pero queremos que el censo sea ahora. Pero si no tenemos las condiciones técnicas de poder realizarlas, ¿cómo podemos hacer por capricho para que salga mal un censo? En eso nosotros no estamos de acuerdo. La alcaldesa del Alto, aparte, deja en manos del Comité Interinstitucional levantar el paro en Santa Cruz, ya que la decisión de todas las autoridades departamentales y municipales fue dar 30 días a los técnicos para definir la fecha del censo. Es decisión del Comité Interinstitucional, ya no es nuestra, nosotros hemos sido sumamente amplios en escuchar, en sí que tienen razones en algunas cosas, como también nosotros tenemos razones y como también tiene razones el gobierno. Pero en marco de ese diálogo hemos llegado a un consenso, hemos llegado a decir, bueno, que hay una comisión técnica, les daremos 30 días, donde también va a participar el gobernador, el alcalde y también el rector de Santa Cruz. Y que ellos nos digan cuál es el plazo que se puede reducir a la propuesta que se tiene. Nos estamos olvidando de las naciones indígenas originarias. ¿Quién se preocupa por ellos? Ellos no viven en el centro de la ciudad, ellos viven fuera de las ciudades, en los municipios más alejados. Incluso en algunos lugares ni siquiera hay ingreso con movilidad, tenemos que ingresar a pie. Entonces, ellos también tienen que ser parte, pues, de nuestro censo. Hemos solicitado que el censo sea inclusivo y participativo para todas las ciudades y los municipios que están en territorio nacional. Yo convoco más bien al señor Camacho, al gobernador de Santa Cruz, al comité interinstitucional y al señor rector, que me parece que han sido razonables algunas versiones que él nos ha mencionado, a que recapaciten, se capaciten. No vamos a llegar a ningún lugar con este tipo de intransigencia. Esta ya es una intransigencia. El hecho de que nosotros dejemos fechas abiertas y que podamos consensuar con ellos juntos, con sus equipos técnicos, pues, es que también tener voluntad política. Y nosotros hemos mostrado toda la predisposición y la voluntad política de poder coadyuvar en este conflicto. Eva Copa también manifestó que está de acuerdo con la propuesta del gobierno de que el censo se realice el primer trimestre de 2024 y en octubre del mismo año se entreguen los resultados preliminares para dar curso a la redistribución económica. Bueno, nosotros hemos llevado lo que es la resolución de la Asamblea de la Anteñidad, la cual menciona que el censo debe ser el primer trimestre de 2024 y que se nos dé una compensación por el retraso del tema del censo. Aún así, nosotros hemos visto conveniente ser más amplios y hemos decidido de que lo que se concluya en esta reunión del día viernes, nosotros vamos a aceptar para evitar cualquier tipo de susceptibilidad o conflicto más del que se tiene en estos momentos. ¡Gracias!